Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acostar. Me fui con una loca involucrao, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenao. Los cuartos que cobro los tengo gastao, no le paro a na, yo los cojo pretao, el hierro a cuarta lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao, desperta el vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo explota y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acostar. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pone un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso. No tengo crisis, pásame eso, yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio, ay. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me voy a acostar. Se pegó esta vaina, ay, ay. Este es Crazy Design y ya tú sabes que es lo que. R.B. en la vaina. Ay, Champola. Santana. Ese munga le un tiro en Mazda. Papi Chuleta. Diamante. Bandita. Dime, Jose. Star Mack. Pucu, dime. Vitor Gorra. Visiones Music. Dime, Tondi. Ese quiere. Juego pa' la calle. Ese está bueno el turismo que se deja un muchachón con el coro. Torturita. 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 Juego. Juego.